Ya llega la Navidad Que se marchó de esta tierra Y para siempre ha partido Ay que dolor que se siente Cuando llegan estas fechas Algunos se ven alegres Y a otros el dolor nos deja Ya por su madre o su padre O un hijo que no regresa Ya sea el día de madres O sea en la Navidad Porque nos sentimos solos No los podemos mirar Mucho menos abrazarlos Porque ellos aquí no están Por eso hay llanto en mis ojos Y nunca se va a acabar Mientras que yo tenga vida Yo los voy a recordar Como lo que más quería En mí siempre van a estar Ay que dolor que se siente Cuando llegan estas fechas Algunos se ven alegres Y a otros el dolor nos deja Ya por su madre o su madre O un hijo que no regresa Ya sea el día de madres O sea en la Navidad O sea en la Navidad Porque nos sentimos solos No los podemos mirar Mucho menos abrazarlos Porque ellos aquí no están Por eso hay llanto en mis ojos Y nunca se va a acabar Mientras que yo tenga vida Yo los voy a recordar Como lo que más quería En mí siempre van a estar Por eso hay llanto en mis ojos Por eso hay llanto en mis ojos Y nunca se va a acabar Yo los voy a recordar Si meola